Y de repente me caigo y terminé de ser tocante. Ahí cayeron los billetes. O uno quedó parado y como ganado. O uno quedó por ahí, ¿no? Para pisarlo en la mano. Ahora. Ahora. Debo hacerte yo saber Que desvelo por volver A los campos de tu aldea Bello golfo el de tu voz Y me anclo en la intención Hoy de nuevo eres canción Mar es nuestro pueblo Bosque y sudor Los días renombrarán Nuestro paso al padecer Empeñados en creer Siendo niños otra vez Viaje de ida y vuelta Compañeros al final Esta planta es nuestra Ella nos regará Juntos morarán Más, más, más Más, más Vamos, más Debo hacerte yo saber Que desvelo por volver A los trigos de tu andén Empeñados en creer Siendo niños otra vez Compañeros al final Empeñados en creer Solo suelta ya verás Compañeros al final Parece hasta que simpleza Y sudor Simpleza y sudor Ooooooooh 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 Gracias.